Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión vamos a hablar de aprovechar recursos, de reciclar ese material que tenemos metido en cajones por los siglos de los siglos y que al final acaban por deteriorarse, por no darles uso y todo eso. Voy a enseñaros cómo utilizar, o voy a sugeriros mejor dicho, cómo utilizar un teléfono móvil obsoleto como GPS. ¡Vamos allá! Bueno, en realidad no tiene ningún misterio, quiero decir, vamos a desdramatizar la entrada del vídeo y os quería comentar, mira, todos tenemos en el cajón móviles que se han quedado obsoletos, que tienen versiones de Android bastante antiguas y que tenemos dificultades para instalar algunas aplicaciones modernas, pero yo creo que simplemente porque no hemos intentado instalarlas siquiera, me explico. Hay veces que los tenemos ahí guardados porque pensamos que no van a funcionar, pero nos llevaríamos una gran sorpresa al observar los requerimientos de muchas aplicaciones. Yo utilizo un Mi Max 1, el 1, como GPS. De hecho, os lo voy a enseñar. Habéis visto qué fácil ha aparecido con el chasquido de dedos. Bien, este móvil tuvo un problema, se mojó, le cambié auricular, no había forma de que funcionara de una manera correcta, algún daño sufrió en la placa, y este móvil con este pantallón es que es realmente espectacular para utilizarlo para este propósito. De hecho, fijaos, os voy a enseñar incluso la aplicación. Lo que pasa es que no sé si se va a ver, pero bueno, lo voy a intentar. A ver un momento... Bien, como os decía, que me he trastabillado un poquito. Este móvil utiliza la aplicación OSMAND. ¿Por qué? Porque es software libre y porque se basa en OpenStreetMaps, pero además tiene unas características muy interesantes, como la de poder configurar vehículos, incluso un camión. Y eso lo sabe poca gente. Es gratuita, hay una versión free, aunque hay otras de pago, pero la versión free es lo suficientemente interesante para poder manejar bien un GPS. Los requerimientos son irrisorios, pero ojo, como muchísimas aplicaciones en Google Play, solo necesita Android 4.2 y superiores. Solamente. Es decir, estoy convencido de que todos tenemos, todos y todas tenemos móviles en cajones que los hemos dejado por tener versiones de Android muy antiguas. Pero bueno, podríamos manejarlas perfectamente. Este móvil, este Mi Max, funciona todo perfectamente. Se le cambió la pantalla también en su momento. Este pertenecía a mi mujer. Y no era válido ya para utilizarlo por los problemas de placa, de sonido y todo esto, pero como GPS con este pantallón es perfecto. También podríamos utilizar un móvil mucho más pequeño, más fácilmente colocable en el salpicadero del coche, de la moto incluso. En fin, podríamos... incluso andando. Pero bueno, para eso ya tendríamos el móvil personal. Ahora os enseñaré en el escritorio cómo los requerimientos son suficientes para cualquier aparato que podáis tener arrinconado. Y... Osmand. Solo os voy a enseñar Osmand porque siempre sabéis que voy a intentar promocionar el software libre en todas sus... o al menos lo más relacionado posible con el software libre. Es decir, Osmand utiliza OpenStreetMaps, con lo cual me parece perfecto. Quizá... quizá haga un vídeo más adelante explicando cómo configurarlo para camión o cómo funciona más o menos Osmand. ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos un soporte para el móvil, que yo creo que todos en los automóviles, en los autos, tenemos... autos, que dicen los amigos americanos. Tenemos... algún tipo de soporte, o bien podemos rescatar algún soporte antiguo, y que tenga un cargador con su conexión al USB. Este aún tiene USB, convencional, micro USB. Y... y oye, llevarlo ahí enchufadito en un viaje, se pone, cuando se termina, se apaga, se pone todo en modo avión, excepto el GPS. Bien, Osmand permite descargar los mapas, incluso áreas completas. Es decir, descargar completamente el mapa de España, por ejemplo, en el caso que a mí me ocupa. Con lo cual, tendríamos una navegación sin restricciones geográficas. He de decir que calcula muy bien las rutas, que es lógico, llevándonos por los... por todos los sitios, y que los mapas de OpenStreetMaps están muy, muy, muy desarrollados. Hubo tiempos en los que flojeaban un poquito en determinadas circunstancias, pero hoy por hoy, yo os tengo que decir que... Poca diferencia hay con otros mapas más afamados. He de ser honesto y sincero, no llega al nivel de Google, de los mapas de Google, que probablemente sean los más actualizados que existen, pero... están muy bien. De hecho, ya os digo que yo navego con el camión con esto, y cada vez me estoy confiando más, lo cual me meterá en algún atolladero. Pero bueno, bien, lo dicho, os voy a mostrar en el escritorio como la versión que se necesita es muy baja de Android, y ya vamos a las conclusiones finales. Bien, como os decía, ya estamos aquí, en el cambio de escena, estamos ya con la pantalla del escritorio de mi Debian 10. Bien, como os decía, vamos a ver los recursos que precisa un navegador como Osman. Nos vamos a Google Play, muy bien, aquí estamos, Google Play, perfecto. En aplicaciones, vamos a hacer esto un poquito más grande. Bien, en aplicaciones, buscamos Osman. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya tiene 10 años entre nosotros. Bien, fijaos, fijaos en lo que os comentaba antes. Nos bajamos, vemos las características, bueno, las novedades y tal. Fijaos, 9 de junio de 2020 fue la última actualización. Vale, 75 megas, descargas, versión actual, etcétera, etcétera. Requiere Android 4.0.3, Android 4.0.3 y versiones posteriores. Fijaos que es que prácticamente cualquier móvil que tengáis 10 años apartado os va a servir. Pero, ojo, como esto, vamos a revisar algunas de las más basadas Maps.me, por ejemplo. Y ya no os digo de Google porque, bueno, Google más o menos lo conoce todo el mundo y se adapta a los requerimientos. Fijaos, Maps.me, here, con los mapas here, requiere Android 5.0. 5.0 y posteriores. Este yo creo que es un dato que desconoce mucha gente. Vamos a ver, no sé, más mapas, navegación, GPS, una cualquiera. Esta no la conozco. Esta. Vamos a verla. No digo ni siquiera su nombre porque, bueno, no quiero conocerlo. Android 4.4 y posteriores. Y, por último, otra al azar, la que sea esta. O, mira, OSM, precisamente, no simple, a ver, GPS gratis. Bueno, una de estas cutrillas que hay por ahí incluso. Android 4.4 y posteriores. Así que, fijaos, insisto en que cualquier móvil antiguo nos puede servir perfectamente, con que tenga una mínima sensibilidad su antena GPS, nos puede servir perfectamente. Los consumos de baterías son menores que la capacidad de carga. Y, en todo caso, tampoco sería un problema al tenerlo permanentemente conectado. ¿De acuerdo? Venga, os dejo con las conclusiones finales, pero, bueno, lo que quería demostraros es que no hacen falta requerimientos enormes. Desconozco la cantidad de memoria y todo eso, pero, bueno, no sería ningún problema a partir de tener un giga de RAM, aproximadamente. No creo que fuera mayor problema, en cuyo caso habría que probar de todas formas, pero, vamos, no creo que fuera ningún problema. Así que, nada, lo dicho, os dejo con las conclusiones finales. Bien, como habéis podido comprobar, no hace falta nada especial para poder convertir ese aparato que tienes en el cajón como GPS. La ventaja, puedes dejarlo en el auto, en el coche, puedes dejarlo en la guantera guardado y utilizarlo cuando te plazque y cuando te apetezca. Está claro que muchos de los coches modernos, de los autos modernos, tienen ya GPS integrados en sus consolas, pantallas enormes, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es evidente que también hay coches más básicos que no lo tienen, ¿no? Y que, fijaos, veo importante utilizar esto porque al final veo mucha gente con sus GPS aparte de su móvil. Lo cual, gastar un dinero en un GPS cuando tenemos un dispositivo perfecto para ello me parece bastante, bastante absurdo, ¿no? Es cierto que todo el mundo tiene que comer, incluso los fabricantes de GPS, pero, bueno, creo que hoy por hoy cada vez va cobrando más importancia el reutilizar material que de otra manera acabaría precisando de una energía extra para incluso ser reciclado, ¿de acuerdo? Bien, no tendríamos problema con la batería al tenerlo enchufado a través de cable y de un cargador con que si la batería está un poquito estropeada, pues, oye, podría funcionar perfectamente también. Bien, así que nada, por favor, haced estos gestos, utilizad material, reutilizad material que tengáis, no desperdiciemos absurdamente recursos del planeta para adquirir más y más y más gadgets, cuando hay muchos que pueden ser perfectamente válidos, como es este caso, ¿de acuerdo? Bien, son esos pequeños gestos que al final, sumados, contribuyen a que podamos ralentizar, ya sabéis que soy bastante pesimista, pero el deterioro del planeta, por lo menos ralentizarlo, ojalá consiguieramos revertirlo o solucionarlo, pero bueno, eso es otro tema. Pero desde luego todos los pequeños gestos sumados al final suponen un gran aporte. Venga, muchas gracias a todos y todas, nos vemos en un siguiente vídeo y ya os digo, más adelante os enseñaré cómo instalar Osman y cómo configurarlo incluso para camión, ¿de acuerdo? Ya hablaremos del tema. Gracias. Gracias. Gracias.